A veces siento que las fuerzas me flaquean y ya no puedo seguir corriendo, corriendo Intento recordar y no encuentro las respuestas ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Tú y yo, nacidos libres Sin miedo a volar, simplemente siendo, siendo Luz, somos luz Que ilumina el planeta azul Luz, una estrella fugaz Que alumbra el planeta azul Y nos enseñaron A salir huyendo, subestimando Que somos bolas de fuego Lo voy a negar A veces siento el vértigo Pero contigo, yo sé que puedo Yo puedo Tú y yo, de piel y huesos Nacidos para volar, simplemente siendo, siendo Luz, somos luz Luz, que ilumina el planeta azul Luz, una estrella fugaz Luz, que alumbra el planeta azul Luz, que alumbra el planeta azul Luz, una estrella fugaz Luz, que alumbra el planeta azul Luz, que alumbra el planeta azul